Con 132 años de historia, Tijuana se presenta como la esquina de Latinoamérica y como una ciudad multicultural por excelencia. El día de hoy te mostraré la parte número 5 de un antes y ahora de algunos lugares de Tijuana. Si te gusta nuestro contenido y te interesa saber más sobre la comunidad tijuanense, estás en el canal correcto. Te invito a suscribirte y a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos especiales, que podrás ver solo aquí, en Tijuana en el tiempo. En esta primera fotografía se puede ver un tramo del Corredor o Boulevard 2000, inaugurado en 2006. A pesar de su corta historia, esta autopista ha sufrido el abandono de los gobiernos en turno, lo que ha causado decenas de accidentes que han dejado más de 100 muertos y heridos. Además, por desgracia, ha sido tumba de muchos, ya que cada tiempo aparecen cuerpos ejecutados sobre sus inmediaciones. Gracias a todo esto y a la filmación de series y películas de terror en su asfalto, este camino es conocido popularmente como el Boulevard de la Muerte o del Terror. Así luce hoy, el mismo tramo de camino, una obra que aún sigue inconclusa. Si quieres ver la historia del boulevard, te dejamos el link del video en los comentarios. En esta imagen se puede observar el Cañón del Sol, perteneciente a la colonia alemán. La foto es de 1977. Ahora el Cañón está más poblado y es un referente de la colonia alemán. En las siguientes dos fotos se muestra uno de los supermercados más populares de Tijuana, Calimax. En un inicio fue una modesta carnicería llamada Zona Libre, la cual vemos en la primera foto. En 1946 surge la idea Calimax y se establece en el mismo local de la calle Quinta de la Zona Centro, la primera tienda con ese nombre. Hoy en día el supermercado sigue en pie y conserva rasgos originales en su estructura. Ahora vemos la parte norte de la rampa del CETIS en 1973. Este camino se pavimentó para dar acceso a la universidad que lleva su mismo nombre y puede verse al fondo de la imagen. Así luce el día de hoy el mismo tramo de camino. En la siguiente fotografía se ve en todo su esplendor la glorieta y el monumento a Cuauhtémoc de la zona Río. El monumento fue colocado ahí desde 1975. Así se ve la misma zona en este tiempo. Si quieres ver la historia del monumento a Cuauhtémoc, te dejamos el link del video en los comentarios. Nos vamos a playas de Tijuana y vemos una foto de 1983, donde se observa ya totalmente destruido el antiguo malecón de dicha zona. Hoy en día el lugar luce así. Si gustas ver la historia de la destrucción del antiguo malecón de playas de Tijuana, te dejamos el link del video en los comentarios. La siguiente imagen es de principios de los años 80. Se ve la construcción del puente Lázaro Cárdenas y al fondo el recinto que sirvió de hogar a las papitas Lourdes, pertenecientes a la colonia Los Pirules. Hoy el recinto productor de botanas no existe y toda la zona está totalmente cambiada. Ahora vemos la avenida internacional de oeste a este. La foto es de 1993. Se ve la crecida del río Tijuana por las lluvias de ese año y aún el cerco fronterizo era sumamente débil. En este tiempo la carretera y todo a su alrededor ha sufrido diferentes cambios. Música 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 A continuación vemos casi recién construido el edificio del Centro Mutualista de Zaragoza. Esta organización fue constituida como la primera de la Sociedad Civil Tijuanense, fundada el 14 de agosto de 1921. Música Hoy, el recinto y la organización siguen en pie. Música En esta foto de los años 80 vemos la central camionera de Tijuana, en una de las décadas de más bonanza para la central. Música Así es como luce hoy, la central camionera. Música Música La misma zona y rampa, se muestran así. Música Música Esta foto espectacular muestra hacia el este, el bulevar Insurgentes, se ven rancherías y colonias hoy desaparecidas por los embates de la naturaleza. Música Toca el turno de viajar a la calle segunda, y ahora vemos la fachada del que fue el cine Cuauhtémoc, inaugurado en 1955. En 1964, cerró sus puertas al público, y luego fue reinaugurado como Cinerama 2000. Hoy el recinto sirve como iglesia cristiana. Música Nos trasladamos a la calle quinta de la zona centro, al Gran Cinema, inaugurado en 1942, en su tiempo fue un cine lujoso, al final terminó proyectando películas para adultos. Música Música En la siguiente imagen vemos el recinto religioso San Francisco de Asís, en los años 70. Música Así se ve la iglesia hoy en día, un recinto ubicado frente al parque Teniente Guerrero. Música Para finalizar, vemos tres imágenes de diferentes años y ángulos de la zona centro, las tres fueron capturadas desde la rampa Javier Batis. Música Música La zona centro, hoy se ve así. Música Música Si te gustó el video, compártelo y dale me gusta. Si deseas una sexta parte, y que se grabe algún lugar en específico, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Tijuana en el Tiempo, y nos vemos en un próximo video. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como, Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana. Gracias. Gracias. Gracias.